miren cómo quedó este hamburguesa ha quedado brutal como digo yo miren esta vaina hola qué tal bienvenidos a mi canal hoy estaré preparando una adiciosa hamburguesa espero les guste le estaré mostrando todos los ingredientes paso a paso adicionar a eso vamos a preparar la carne desde cero para ver cómo nos va a quedar esta vaina de sabrosa aquí tenemos todos los ingredientes tenemos a son pan rallado un poco de aceite un huevo y sal vamos ahora a unir los ingredientes le voy a echar el sazón vamos a echarle el huevo vamos a echarle un poquito de aceite vamos a ir uniendo los ingredientes ustedes lo pueden hacer con un cucharón o lo pueden hacer con la mano como ustedes prefieran porque es uno que se va a comer la hamburguesa y uno lo mueve bien todo bien unificado y bien uniforme vamos a agregarle un poco del pan rallado y lo puedo hacer así con la mano y sin ningún tipo de problema y es más rápido también que con un cucharón el cucharón es por si no se quieren ensuciar las manos pero si a ustedes no le da asco ni ni tienen ningún tipo de problema yo me encuentro que queda mejor como poder unir todo con las manos queda mejor para nosotros vamos a hacer esto va a quedar bien sabroso y va a quedar con el sabor vamos a agregarle un poco de sal que nosotros queramos un poco de sal y seguimos uniendo los ingredientes para entonces más adelante hacer bolas para entonces hacer la carne de la hamburguesa aquí vamos a proceder a hacer hacer las bolas para hacer el hamburgues no sean mezquinos hagan la bien gruesa bien grande la bola para entonces después proceder a aplastarla ustedes dirán que están quedando muy grandes lo que pasa es que cuando la ponen al fuego ella se achica entonces hay que hacer la gruesa y un poco grande de ahí como va quedando la masa de hamburgues casera y esto va a quedar bien bien sabroso miren cómo está quedando yo lo voy a dejar así como está esta y vamos a hacer otra para mostrarles la voy a poner aquí mismo miren se le hacen ahí una bola un poco generosa esta es la mejor forma hacerla así con la mano miren ahí en su bola y proceden a para hacer la carne de hamburguesa es como le dije se ve un poco gruesa pero al final ella va a reducir cuando estemos cocinar por eso la hago de este tamaño ahí miren como va quedando y vamos ahora a proceder a hallar el salten para cocinar la carne vamos a proceder a colocarle el aceite al salten para comenzar ya a freír vamos a poner la primera el salten es grande al ser tan grande podemos poner dos y vamos a poner la segunda y le estaremos dando unos seis minutos porque a mí me gustan bien cocidas hay personas que le gusta tres cuartos hay otras personas que le gusta término medio y a otro que le gusta cruda pero vamos a darle seis minutos tres minutos de cada lado que es bien cocida para cada quien tiene su gusto de esa forma es el que me gusta y ahí se va dorando les pueden tomar el tiempo ahí yo procedí a voltearla y miren lo bien que está quedando ahora procedemos a darle los otros minutos del otro lado para que se cocine bien como le dije cada quien la cocina le dé el tiempo según el gusto este es una carne de primera para esto como le dicen 80 20 80 por ciento tal de un 20 por ciento de grasa para que quede jugoso déjame en los comentarios como te gusta la carne término medio tres cuartos si te gusta bien cocida o si le pondría algún otro ingrediente aquí tenemos ya los ingredientes vamos a comenzar a montar nuestros hamburgues vamos a ponerle mayonesa yo este lo toste un poco y este no ya esto está al gusto de ustedes ahí me faltó el frasco vamos a ponerle mayonesa pero lo podemos untar así ahí a la base del pan a cada uno vamos a armar dos y vamos a ponerle cachorro no me gusta mucho la mostaza si ustedes les gusta me pueden agregar como les digo esto es al gusto entonces vamos a proceder a montar la carne miren como quedó como le dije me gusta bien cocida hay otra persona que le gusta 3 4 vamos a proceder a colocarle el queso que me gusta así no me gusta derretido entonces después de coloquemos el queso vamos a colocarle el tomate la cebolla se la colocó cruda hay personas que les gusta la cebolla caramelizada y la pasan por fuego para colocarse a mí no me gusta la cebolla cocinada no me la como entonces yo se la pongo cruda así o lo puedes pasar por un poco de vinagre entonces vamos a colocarle la cebolla y la lechuga todo esto es al gusto tírenlo ahí vamos a colocarle más lechuga déjame en los comentarios si te gustaría así o le colocarías algo más hay personas que le colocan lo que es tocino o jamoneta también no quise agregarle eso tampoco ahí le colocó la lechuga y me gusta echarle un poco de cacho por arriba o por encima entonces vamos a ver el bai como quedó miren cómo se ve ha quedado espectacular miren miren cómo quedó este hamburguesa ha quedado brutal como digo yo miren esta vaina esto está para chuparse los dedos miren ha quedado jugosa ahí bien cocida si a ustedes les gusta de otra forma me lo dejan en los comentarios ahí y ahí estaré muy interactuando recuerda suscribirte y activar la campanita para cuando suba nuevo contenido te notifique entonces mi gente será hasta un próximo vídeo no 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 no